¿Te sientes de que ahora el cine mexicano ya está abriendo las temáticas? Pues feliz, feliz de las temáticas, feliz de las nuevas propuestas, feliz de la apertura en el mundo hacia el cine mexicano, feliz de los directores libres que crean y que dicen como les dé la gana, lo que les dé la gana. Y claro, por supuesto que se hable de diversidad, que es fundamental en este tiempo que estamos viviendo. Oye, Francesca, ¿qué opinión te merece el lanzamiento político de tu casa? Es que valiente, ¿no? Sí, yo lo admiro mucho, ya por si lo admiraba, pero... Yo no me gusta la política, es algo que no comprendo. Bien, gracias por acompañarnos. Emocion, expectativa, el mayor de mis respetos, y pues ahora sí, órale. ¿Votarías por él? No voto por partidos. Bueno, sé que es como un candidato independiente. Voto por personas. Entonces, si fuera mi delegación a los mí, no creo que ni es mi delegación. Viste bien, la verdad ni estoy enterada de qué va a hacer. Lo que sí es que ambiente dentro de la política y lo que puede hacer la política a los seres humanos, verás la ruta. No digo que será el caso de mi padre, pero tengo un país en campo, un país cayéndose. Entonces, pues realmente le deseo mucha suerte, mucha interés, la tiene. Entonces, nomás que ahí se mantenga y que se haga refuerzo, porque seguramente no son aguas fáciles. Gracias.